Me ando de tema, Imanol Andeta, ¿te acuerdas de Imanol? Ah, como no, el niño que vino del mar. Ajá, y que cantaba también, ¿no? Yo lo recuerdo a él, se me grabó muchísimo, ¿se acuerdan ustedes de este promocional cuando le decía a él a Chorlín? ¿Te gusta comer cocarachas? Ah, lo de Liz antes del fin del mar. Ajá, ese anuncio de esa película se me quedó muy grabado. Yo creo que a muchos de los noventeros que nos están viendo lo recuerdan. A ver, díganme, no me hagan ver como que yo soy el único que se acuerda. Ustedes también se acuerdan. Y ahí es donde conozco yo a Imanol. Y luego ya en las novelas. Y después un día decidió desaparecer, ¿no? O sea, prácticamente desapareció del ambiente artístico. Y ahora dio una entrevista a de primera mano. Y ahí reveló por qué. Dijo, estoy dedicado al campo. Tengo el proyecto de las abejas. Entonces estamos produciendo miel. Y administro cosas agrícolas. Aguacates, etcétera, ¿no? Es bellísimo estar en el campo. No se siente el trabajo. Eso sí, empieza tempranito. Parece menonita. A las cinco de la mañana yo ya estoy en acción. Detalló el ahora empresario que no ha dejado de prepararse a lo largo de estos años. Por cierto, saludos a todos los menonitas, ¿verdad? Claro, acá están cerquitas en Guateamo, que en todo el sur del estado, ¿no? En Chihuahua. Exacto. Durante este tiempo estudié administración, hice vida de familia, tengo una hija. Han sido años de estar transitando por diferentes momentos del desarrollo profesional administrativo. Fíjate, estudió administración y se dedica a esto del campo. Porque ya ves que Manuel Andeta creo que estuvo en el minuto, ¿sí, no? Que cambió mi destino. En el minuto que cambió mi destino. Y ahí dijo que Imanol se retiró porque se estaba quedando pelón. ¿Te acuerdas? Que dijo que le comentó él, pues, él está dando otra versión. Él dice que para dedicarse al campo y porque estudió administración. ¿Quién dice la verdad? ¿Quién dice la verdad? Bendiciones para Guendolí y su bebé, nos dice Alberto Espinosa. Claro que sí. Mira, ya andan diciendo ahí, mira, guapérrimo y Manuel dice, pisas, pisas, control.